Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como puede que sepas, en la semana que viene vamos a empezar un reto que va a estar acompañado durante la semana siguiente por tres directos donde vamos a estar primero en ese reto creando una aplicación Android desde cero con todas las guías de arquitecturas y hablando un poco de inyección de dependencias y todo lo que necesitas saber para crear una aplicación con una base sólida y luego los directos van a estar relacionados con temas de crecimiento profesional, de carrera, de cómo presentarse a los procesos de selección y una de las partes de este reto es un test de autodiagnóstico que enviamos donde puedes saber a partir de qué punto partes y en ese test de autodiagnóstico tenemos preguntas. Tenemos una sección de preguntas por si tienes alguna pregunta para que la hagas. Entonces, como han salido muchas preguntas que creo que son interesantes y que os pueden interesar a todos, tanto si estáis en el reto como si no y si no lo estás, tanto en la descripción como en el primer comentario te puedes apuntar. Vamos a ir viéndolas una a una y así resolvemos todas estas dudas que además son muchas de ellas dudas generales, no solo del reto en sí y que pueden ser interesantes para cualquiera que llegue por aquí a YouTube y a este canal en el futuro. Así que va a ser una sesión de preguntas-respuestas y espero que te sirvan de ayuda los temas que vamos a tratar. El primero que hace una pregunta es Juan, que nos pregunta si con esta tecnología desarrollaré una app para Android y para iOS. Lo que vamos a ver en el reto es una aplicación Android y por tanto no vamos a entrar en temas de Colding Multiplatform, pero por si no lo conoces, con Colding Multiplatform y con el código que desarrolles para Android, con unas pocas configuraciones, cambiando algunas librerías, etc., lo puedes convertir a Colding Multiplatform y ese código te serviría en principio para la mayoría de las cosas, a lo mejor algunas cosas habría que ajustarlas, pero te serviría también para iOS, para web y para escritorio. Colding Multiplatform es una tecnología muy interesante y que tratamos en nuestra formación de Colding Expert, pero que en este training gratuito de estas semanas, de estos 10 días, no vamos a entrar en ello. Pregunta también Rafael, que ¿cuáles son las bibliotecas más usadas de Jetpack Compose? Esta pregunta es un poco general y yo tampoco sabría decir concretamente. Sobre todo para Jetpack Compose, la primera que se me ocurre es Coil. Coil es la librería que se utiliza para cargar imágenes y que en Jetpack Compose es la más útil. Igual si vienes de XML, es la que menos te puede sonar porque Coil, aunque se puede utilizar, hay otras más populares. Y luego, pues al final, cuando haces una aplicación con Jetpack Compose, toda la parte más de Back es exactamente igual y por tanto puedes seguir utilizando ViewModels, puedes seguir utilizando Room, inyección de dependencias con Hilt, Retrofit para acceder a servidores, entonces todas esas son muy parecidas. Pero Jetpack Compose así concretas, tampoco se me ocurre mucho más que esto. Nos pregunta Brian si se usará Colding y algo como Jetpack Compose. Sí, el reto se va a hacer con Colding y con Jetpack Compose. El objetivo durante ese reto semanal es que os vamos a ir dando algunos vídeos para que los utilicéis como base. Ese reto va a ser a través de WhatsApp y por ahí os daremos la información con los conocimientos que os pueden servir para crear esa aplicación desde cero. Y entonces, bueno, os vamos dando pautas, algunas guías extra que os pueden servir de ayuda y por tanto eso os servirá para en esa semana crear una pequeña aplicación sencilla con todo lo que se recomienda hoy en día, con las guías que se recomiendan para desarrollar en Android. La siguiente pregunta que nos hacían es si puedo iniciar desde cero. Este reto inicialmente no está planteado para iniciar desde cero. Es decir, necesitas unos mínimos conocimientos de Android. Al menos haber hecho alguna aplicación muy básica en XML para poder seguirla. Si no, no vamos a empezar desde la base porque no es el objetivo de este reto. En cualquier caso, nuestro canal de YouTube echa un vistazo porque tenemos vídeos para empezar con Android desde cero. Estamos creando también una serie para empezar a aprender a programar con Coldin desde cero. Así que, bueno, en el canal de YouTube hay más contenido, pero este reto sería para perfiles que ya tienen un pequeño conocimiento. Nos pregunta Moisés ¿Qué duración tendrán las clases o los directos? Las clases... Los directos, que supongo que se refiere a eso con las clases, que van a ser el 1, 2 y 3 de abril, esos van a tener una duración aproximada de unas dos horas. Van a ser de 7 a 9 de la tarde, de 7 de la tarde a 9 de la noche aquí en España. Luego, bueno, pues restad en vuestros países las horas correspondientes entre 5 y 7 horas en función del país en el que os encontréis. Preguntan... ¿Tienen cursos sobre DAT y Flutter? Esto nos lo pregunta Linda. No, en DevExpert a día de hoy estamos enfocados en aprendizaje sobre Coldin y sobre desarrollo Android, pero no estamos tocando a día de hoy tecnologías como Flutter. Eloy dice... Para Antonio, suelo decir que te sigo desde hace tiempo. Compré el libro de Coldin en 2015, pues justo cuando salió, cuando todavía no era ni la versión final. Pues muchas gracias, Eloy, por estar ahí desde prácticamente los inicios. Eres toda una inspiración y un apoyo en mi carrera profesional desde hace ya casi 10 años. Muchas gracias por el trabajo que haces. Nada, si me estás escuchando, muchas gracias a ti, Eloy, por llevar tantos años aquí siguiendo los contenidos que creamos. Erics dice... Gran iniciativa. Gracias por ayudar a seguir creciendo profesionalmente. Oscar. Tengo algunas cosas básicas con Coldin. De Coldin. Con eso podría empezar. Yo te recomendaría que al menos sepas un poquito de las bases de Android. Pues crear una aplicación que sepa lo que es una activity, un poquito de base, te va a hacer falta porque vamos a entrar... Al final en una semana no nos da tiempo a explicar cómo crear aplicaciones Android desde cero. Entonces, un poquito de base te vendría bien. Y si no, si te da tiempo antes del lunes que te eches un vistazo al curso que tenemos en YouTube sobre cómo crear aplicaciones Android. Dice Juan, ¿es completamente básico o hay cosas más moderadas como utilización de bases de datos, arquitectura, en BI, seguridad, en comunicación, etcétera? El objetivo del training este, vamos, del reto de los 10 primeros días, de los 7 primeros días, perdón, el reto que se hace por WhatsApp es que puedas crear una aplicación pero no que simplemente funcione, sino que siga las guías de arquitecturas que nos recomienda Android. Que sepas distinguir las diferentes capas, que sepas organizar tu código de esa forma. Luego ya temas más profundos, más técnicos, no vamos a entrar tan a fondo. Con que crees una aplicación, Retrofit, por ejemplo, si os damos contenido para ello y os damos una guía de APIs para que elijáis las APIs y entonces que os podáis conectar a un servidor para traer datos. Pero no explicamos temas de base de datos, arquitectura, explicamos la que explica Google, que sería más MVVM que MBI y eso es un poco en lo que se va a centrar este reto. Luego los directos van mucho más enfocados a crecimiento profesional, a prepararte para procesos de selección, a entender cómo está en el mercado, en qué punto estás tú, en qué debes enfocarte para seguir creciendo profesionalmente y va mucho por ahí. Dice por aquí Alfredo, soy programador junior y me gustaría un curso que pueda aprender todo de coding multiplatform, no solo el software en sí, sino también el uso del hardware como Wi-Fi, Bluetooth, cámara, etcétera. También la buena arquitectura y conectar la app a otras tecnologías y buena mentoría para dudas e inquietudes. Y ver vídeos en YouTube cansa y tienen estilos distintos de programar o no tienen ni idea, bases sólidas. A día de hoy, la formación que tenemos de coding multiplatform no entra tanto en cómo utilizar Wi-Fi, Bluetooth, cámara, etcétera, porque piensa que si entramos en todo eso la formación puede ser infinita. Al final, cada solución que necesites para tu aplicación va a requerir de investigación específica para esa parte. Entonces, se dan unas bases de cómo trabajar con coding multiplatform, unas bases profundas sobre la tecnología, pero luego la implementación específica de una aplicación con sus necesidades específicas pues eso en Colding Esper no lo vemos. No sé si te servirá. En principio, no planteamos hacer algo así. Saul nos dice ¿cómo sería la mejor manera en que nuestras aplicaciones se adapten a cualquier pantalla? Además, ¿cómo se pueden evitar fallos al momento de cambiar la orientación en nuestros dispositivos? Vale. La mejor manera de adaptar las aplicaciones es siguiendo las guías que tiene Android. Android tiene unas guías donde define si no recuerdo mal tres tipos de aplicaciones y cómo adaptarlas para tamaños de pantalla y son como tres layouts que en principio deberían poder adaptarse a cualquier aplicación. Además, nos da librerías que nos permiten hacer eso de forma relativamente sencilla. Así que la forma de hacerlo sería por ahí. Y para evitar fallos en las rotaciones, los cambios de orientación al final tener muy en mente qué es lo que estamos persistiendo, qué no, qué es lo que necesitamos cuando la Activity se recrea por completo. Piensa que en Compose si solo tienes una Activity al final cuando giras la aplicación, rotas la aplicación estás prácticamente destruyendo la aplicación y creándola de cero entonces hay que tener cuidado pero Compose tiene todas las herramientas para hacerlo con Remember Saveable por ejemplo así que tener mucho cuidado y sobre todo hacer muchos test en cada aplicación probar siempre el tema de rotaciones porque ahí podemos encontrarnos con sorpresas en cada pantalla quería decir. Dice Camilo gracias por compartir esta info luego de las tres primeras clases tiene un costo ¿cuál sería el valor? El training gratuito es gratuito entero tanto la parte del reto como la parte de las tres clases en directo y eso simplemente eso ya te va a servir muchísimo. Luego durante la parte en directo os presentaremos Architect Coders que para el que lo conozca bien y para el que no pues ya os contaremos ahí a fondo cómo funciona qué es y el coste que tiene así que si luego te interesa ir más allá de lo que pretende el training como tal el training va a ser autoconclusivo quiero decir que lo que os hemos comentado que va a haber lo va a haber y luego si queréis avanzar e ir más allá y crear arquitecturas más complejas aprender inyección de dependencias testing y mucho más entonces podréis hacerlo con Architect Coders pero para los que os interese os hablaremos de ello en los directos ¿Cuál podría ser una ruta de aprendizaje para poder llegar listo al reto para alguien que está en cero? Pues echarle un vistazo si me acuerdo lo dejaré en la descripción que tenemos un vídeo en YouTube sobre una cómo trabajar con Android ¿no? cómo empezar con Android os vendría bien sería interesante echarle un vistazo a eso ¿qué más tenemos por aquí? ¿se enseñarán los principios fundamentales de Java y Android? o sea ¿se necesita un conocimiento intermedio de Android para este curso? lo dicho no se empieza desde cero así que si no conoces Android y de Java ni lo vamos a mencionar porque ya trataremos con Kotlin entonces va a ser complicado empezar pero si tienes ya una mínima base de Android te animo a que lo veas porque te servirá en cualquier caso dicho esto los directos van a ser más a alto nivel y por tanto todo lo que hablemos ahí te sirve para ahora o para el futuro cuando decidas dedicarte profesionalmente a ello me gustaría saber si tienen cursos o contenido específico de Gradle modularización y library creation de Gradle solo tengo una formación que de momento solo la ofrezco a empresas y no está disponible para para particulares en cuanto a modularización en Arquitect Coder se trata sobre ello y en esta nueva edición se va a tratar todavía más a fondo con modularización por features y este tipo de cosas y de creación de librerías a día de hoy no tengo nada pregunta bueno no tengo su nombre aquí pero pregunta si he escrito algún libro nuevo o alguna nueva edición del de Kotlin no el libro lo tengo ya aparcado hace ya bastantes años que no lo actualicé porque necesitaría ser reescrito desde cero y a día de hoy no tengo el tiempo material para hacerlo no sé si lo haré en el futuro pero a día de hoy no está planteado dice Ángel todo el contenido se podrá aprender desde cero nuevamente esto ya lo hemos respondido así que no me quiero repetir Eugenio dice aprovecho el espacio para agradecer la labor que haces Antonio junto a tu equipo y todo el contenido de calidad que nos ofreces mereces más visibilidad y que más gente que te conozca muchísimas gracias Eugenio no me quejo de la visibilidad la verdad que a nivel de Android llegamos a bastante gente y esperemos que esto siga creciendo Iván dice en los 10 días de Android Accelerator se realizará una aplicación aplicando arquitectura limpia y principios solid nos centraremos en una arquitectura que sí que sigue los principios de las arquitecturas limpias no nos vamos a entrar en los principios solid pero para los que estáis en Whatsapp ya habréis visto que os hemos compartido un recurso para ello así que podéis ir a verlo y si no en el canal de Youtube también tenemos el vídeo así que le podéis echar un vistazo soy desarrollador móvil dice Cristian pero un poco desactualizado ¿pueden ayudarme a estar actualizado y dar un plus a mi perfil? totalmente eso es justo para lo que te va a servir lo que vamos a estar haciendo estos días en los 10 días de Android Accelerator Iván no tengo experiencia con Android pues lo dicho entonces no encaja demasiado bien este reto aunque si tienes experiencia en desarrollo te valdrá la parte de los directos Jesús dice ¿cómo se implementan las Vue en un proyecto KMP y que a su vez éstas retomen valores? esto es un poco concreto está claro que tengo que usar la especie actual para lograrlo sin embargo para hacer funciones específicas bueno esto es muy concreto de Coldly Multiplatform así que tampoco merece la pena adentrarnos mucho aquí y además es una pregunta como muy concreta y muy larga se la responderé por email a la persona pero aquí no nos vamos a parar Sheila dice quisiera saber si lo que aprendemos puedo agregarlo en mi currículum podrás si acabas la aplicación lo que podrás es subirla a GitHub que también te explicaremos cómo hacerlo y luego podrás utilizarla como porfolio en tu currículum por supuesto Alex si tengo un request en mi código el modelo debe estar en mi capa de framework o de data madre mía si tengo un request no sé a qué te refieres con lo de request así que no puedo contestarte concretamente a esto Guillermo el curso es desde cero ya que no tengo bueno ya lo hemos contestado esa José arquitectura modular con patrón coordinator u otro está interesante tienen algo para poder aprenderlo no sé muy bien qué es el patrón coordinator ahora mismo lo tendría que mirar así que no puedo no puedo contestarte en concreto a eso Mercedes esta formación sirve para que no tengamos ni idea bueno ya lo hemos comentado Miguel dice no es una pregunta pero mil gracias por aportar tanto a la comunidad muchas gracias jesús para aprender android desde el día de hoy es recomendable usar jeepad compose yo te diría que a día de hoy ya sí aún así no te vas a poder librar de xml estamos en un punto como cuando empezó coldin en el que necesitamos saber las dos cosas así que yo me enfocaría en dominar jeepad compose porque es el futuro pero no desecharía xml y aprendería las bases al menos de cómo hacer ui con xml esteban vuelve a decir si aprenderemos desde cero ya lo sabemos marco entregarán certificado esto es una formación gratuita y no vamos a poder saber quién la acaba y quién no así que tampoco podemos ofrecer un certificado por ello dice Loren soy técnico superior de administración de sistemas informáticos y telecomunicaciones he programado mucho en c++ y visual basic pero llevo 10 años sin tocar programación me salí del sector por malas experiencias pero ahora me quedé parado y quiero volver a meterme en el sector ahora estoy haciendo un curso de java y me seguiré formando ¿tienes alguna recomendación para mí? ¿por dónde ir? ¿por dónde seguir? nunca trabajé de programador pero fue el ciclo superior que no hice y me hubiera gustado pues Loren lo que te recomiendo es que busques algo que te guste y que te especialices en ello es la única forma y que te crees un porfolio y en realidad muchas de las cosas que os vamos a contar en los directos así que lo que te recomiendo en este momento en particular es que no te pierdas esos directos tú ya estás apuntado al reto así que te llegarán los emails para acceder a los directos y aprovecharlos al máximo Leonard en esta formación se trabajará con Jeff Pass Compose actualmente conseguí trabajo como desarrollador mobile pero la empresa no tiene ningún líder ni nadie a quien preguntar efectivamente en el reto este que vamos a tratar os recomendamos que utilicéis Jeff Pass Compose y os damos las herramientas para aprender las bases y empezar a crear vuestros proyectos y si me preguntas por Arquitect Coders que no lo sé esta nueva edición la estamos regrabando y será con Jeff Pass Compose también Diego pregunta durante el curso se desarrollarán módulos de la aplicación de manera autónoma es decir se impartirá una clase que se explicarán los principios de cada tema y posteriormente tendremos que desarrollar el avance de forma personal esto se parece mucho a lo que hicimos en la edición anterior lo que comenta Diego pero no va a ser así en esta ocasión en esta ocasión bueno más o menos es lo mismo solo que os daremos un vídeo cada día y vosotros lo aplicaréis es decir lo tenéis que hacer efectivamente de forma autónoma no sé si a qué se refiere con eso pero sí obviamente no vamos a estar encima viendo cómo lo hacéis entonces sí lo tenéis que desarrollar de forma autónoma y si lo que preguntas es si en algún momento voy a salir yo desarrollando esa aplicación no en esta ocasión no se va a hacer así simplemente os damos las guías las bases para que lo podáis hacer por vuestra cuenta por aquí a ver tengo mínimo conocimiento de Android Studio pero con ganas de aprender Coldin pues ánimo con ello Pedro Pablo pregunta quería saber si durante el curso se trabajará el proyecto plantilla concreto de proyectos y por el contrario cada uno elaborará su propio proyecto aplicando los conocimientos que vayamos adquiriendo efectivamente sería lo segundo os vamos a dar las bases y vosotros desarrollar la aplicación que queráis por otro lado tengo bastantes dudas en relación a lo que se refiere a integración back and front bueno eso ya es muy concreto que parte lógica de negocio nada por último la formación será utilizando la tecnología multiplatform y compose el reto será con compose pero no en multiplatform será para Android si queréis aprender como os digo sobre Coldin multiplatform tenéis vídeos en el canal y la formación específica para ello es Coldin Expert os la dejaré también en la descripción dice Leandro ¿cómo vincular una app con IA como ChatGPT? al final las IAs son APIs y por tanto es llamar al endpoint pasarle los datos que te pide y devolver los valores entonces a nivel de desarrollador no tiene más dificultad que usar cualquier otra API y con Cesar para desarrollo móvil NetMaui no se meterán no nosotros estamos ya te digo especializados en desarrollo Coldin y Android Android nativo así que no vamos a entrar más allá lo multiplataforma que hablaremos en este canal y en nuestras formaciones será Coldin Multiplatform no puedo asegurar que en el futuro de Vesper no crezca muchísimo ojalá lo haga y entonces vayamos incluyendo más tecnologías pero a día de hoy es en lo que estamos enfocados y nada más estas son todas las preguntas que me habéis hecho espero que resuelva la mayoría de vosotros y los que no lo hayáis no hayáis entrado todavía que os animéis que tenéis el enlace en la descripción y ojalá poder contar con vosotros tanto en ese reto para desarrollar la aplicación como luego durante los tres días de directos en los que os vamos a dar muchísimo contenido de valor para que crezcáis profesionalmente y podáis hacer escalar vuestra carrera profesional nada más lo dicho muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto un abrazo ¡Gracias!